Música Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te he querido O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío Apasiona de loco Me lo sé en preveral Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Lo que sí sé es que nunca Volveré a amar así Música Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme sola Sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte Como jamás te amé Te digo adiós y acaso En esta despedida Mi más hermoso sueño Muera dentro de mí Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti 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 Siga pensando en ti